Hola, soy Miguel de Crumo Media y estoy aquí informando desde Nueva York, bueno, la versión falsa de Nueva York porque eso es un póster, para que sepáis, y quería dar una noticia alucinante y es que voy a volver a España un mes a Madrid, del 1 al 29 de abril, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para poder quedar con cualquiera de mis alumnos que han tomado mis cursos o cualquier persona que esté interesada en ciertos temas en los cuales ya tengo pues algo de experiencia, igual pues puedo asesorarte o simplemente pues charlar un poco pues sobre todo para no aburrirme, temas que podemos hablar pues de startups, como montar negocios en la internet producción de vídeos explicativos y ventas de cursos online, son pues cosas que igual te interesan a ti y te pueden ayudar y otras cosas que igual no te interesan, pero a mí si me interesan pues son cosas como el desarrollo de aplicaciones iPhone pues estoy haciendo ahora una aplicación de iPhone, pues quiero charlar con gente que tenga experiencia de eso también pues quadcopters autónomos, ¿por qué no? dentro de poco todo el estilo va a estar lleno de drones dando vueltas pues vamos a aprender un poco de qué va el tema, ¿no? Realidad virtual, otra tecnología que está ahora viniendo con mucha fuerza y que me interesa muchísimo y que bueno, que puede ser pues la bomba o el final del mundo, o sea, una de las dos o sea, vamos a charlar de ello mientras estemos vivos y por último pues cualquier chorrada del estilo, el caso es conectar con la gente porque me hace ilusión salir un poco de casa, ¿no? y conocer a gente pues eso es todo, si estáis en Madrid en abril queréis quedar conmigo, mandadme un correo a miguelagrumomedia.com o un tweet a Grumomix y si no, si estáis viendo este vídeo en esta página web, pues rellenar el formulario fíjate, hasta he hecho un formulario eso sí que sería ser guiqui al cuadrado para quedar conmigo y si se puede, pues quedaremos y tomaremos unas cervezas, unos pinchos y ala, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!